A esta cantidad, el saco de naranjas, ¿cuánto pagaré por tres docenas de sacos? A ver, podemos ir colocando los datos, ¿verdad? El saco, o sea, un saco cuesta 11 sobre 10. Tres docenas, ¿cómo es tres docenas? Primero el tres, docena es 12, o sea, por 12. Entonces, ahora, ¿cuánto cuesta esta cantidad de sacos? No te olvides, docena, 12, decena, 10, ¿de acuerdo? Así que, uno cuesta esto, esto que sale 36 sacos, ¿cuánto estará? Por 36, ¿verdad? Porque como un saco cuesta esta cantidad, dos sacos sería esto por dos, tres sacos, esto por tres, o sea, esto. 36 sacos, 36 por esa cantidad. Listo. Como es multiplicación, ¿se puede simplificar alguno de arriba con el de abajo? Y sí, sí se puede, ¿verdad? Porque por acá, por ejemplo, ambos se pueden dividir entre dos. Arriba, 36 entre 2 es 18, ¿verdad? Abajo entre 2 sería 5. Ahora sí, ya no se puede simplificar nadie de arriba con el de abajo. Arriba multiplicas, entonces, 18 por 11. Que multiplicando, sale 198. Sobre 5, ¿verdad? Para convertir a mixto, porque siempre que el de arriba sea más grande, también se le puede convertir a mixto. El de abajo se repite, ahora 5 por cuánto, multiplico y me da cercano a 198, pero sin pasarme. Por 40 se pasaría, así que por 39, así que... Así, 39 por 5, 195. Y para llegar a 198, faltan 3. Ya. ¿En qué unidad está? En dólares. A ver, esto lo vamos a convertir entonces en dólar. Ahora sí. Entonces, esto va a pagar por los tres docenas de sacos. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!